Entre Cres en Familia Un comunicado conjunto a un tribunal de Brasil en el que le aseguran que no recibieron pago de Odebrecht para las campañas del presidente Danilo Medina, enfrentó este miércoles a dirigentes de los diferentes partidos estas declaraciones debido a las múltiples versiones que existen sobre el caso. Sobre este caso. Vamos a ver esta información. ¿Quién tiene que decidir quién habla la verdad? Una investigación seria. El gobierno de Danilo Medina es el resultado de la corrupción, del engaño más grande, de la corrupción más grande de América, la Odebrecht. Si otros ejecutivos han dicho que en algún momento han financiado campañas electorales dominicanas, que identifiquen a cuáles candidatos financiaron. Puede ser de la oposición. De hecho, Danilo Medina no necesitaba dinero de ninguna empresa extranjera. Bueno, pero yo pienso que con esta información y este desmentido, todo lo demás sobra. El gobierno dominicano y el ministro de la presidencia tienen que decirle al pueblo dominicano por qué se le ha seguido pagando, no solamente a Odebrecht, sino también al condenado Joao Santana, que sale del país en febrero del 2016. Continúa la controversia en torno a esta pareja de esposos que trabajó en la campaña de Danilo Medina luego de ser extraditados hacia Brasil. Precisamente por este caso y sobre todo, a propósito de las informaciones que ya han surgido hace meses, también de que Odebrecht pagó sobornos para que se le adjudicaran obras también a esta compañía. Y bueno, sigue en la palestra pública este tema. Ya se han pronunciado. El tema del pueblo que nos vendemos por 500 pesos y un picapollo. Sí, me incluyo porque algo nos tocará en algún momento de las marañas políticas que usan, sobre todo en campaña. Y nos debe llevar a la reflexión, no este tema, está el tema, el tema la OISOE, el tema los tucanos, el tema Plan Renove, entre otros. El tema Félix Bautista, que se supone que no es culpable. El tema Quirino, entre otros. Nos debe llevar a la reflexión a nosotros como pueblo, pero también a los políticos. Para que no sigan cometiendo los mismos burdos errores. Y lo malo de eso es que nosotros, como dije al principio, volvemos y votamos por esos mismos políticos porque nos dieron 500 pesos y un picapollo o porque le dieron un trabajo o un empleo que no da para nada. Le dieron un empleo a un familiar o a uno mismo y uno termina defendiendo estas burdas actuaciones de nuestros políticos. Esto se va a quedar, como siempre se ha quedado el tema también, guanchi compresa, en nuestro pueblo de Moca, aquí en El Patio, se va a quedar en un show mediático y terminará uno volviendo a poner en el poder a aquellos que se burlan día a día de nosotros. El Patio